Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com Hoy es un día que hay que registrar definitivamente en la historia de la Universidad del Atlántico Hoy 6 de agosto de 2019, el Consejo Académico de la Universidad Nuevamente, porque ya sucedió en el año 2000, aprueba el programa de medicina De verdad que esto es uno de esos angelos, uno de esos sueños Que toda la gente del Caribe hemos deseado Que la Universidad del Atlántico, la universidad pública Tenga en la oferta los programas de ciencias de la salud Y hemos comenzado hoy con el programa de medicina De verdad que hay que agradecer a todos los profesionales Que han contribuido para que esto se haga realidad Tengo que agradecer a los decanos de ciencias básicas De química y farmacia, de dietética y nutrición Y a los profesionales como Gustavo de la Hoz Y Andrea Martínez que nos acompañaron durante todo el proceso En la fase de diseño, en la fase de sustentación y de acompañamiento De verdad que hoy uno tiene que sentirse muy feliz De estar al frente de la universidad Esto fue una de las promesas de gobierno y hoy la cumplimos Y de verdad grande para esta universidad ¿Qué viene ahora, Rector? ¿Cuál es el proceso? El proceso sigue el día 16 Donde esperamos que con las autoridades territoriales El señor gobernador del departamento del Atlántico El doctor Eduardo Verano de la Rosa Y con el alcalde de Distrito de Barranquilla El ingeniero Alejandro Echar Firmemos la resolución Emanada de este consejo académico Donde se aprueba el programa de medicina De ahí sigue el proceso de registro Ante el Ministerio de Educación Nacional Para cumplir esa fase Que nos corresponde Aún bajo las condiciones de acreditación institucional De alta calidad de la universidad Con un poco de más facilidades De obtener el registro calificado Para que los primeros jóvenes Y esperamos que sean en el 2020 Puedan ingresar a desarrollar este programa En la Universidad del Atlántico La universidad pública Con carácter regional Y con acreditación institucional de alta calidad ¿Se tiene ya pensado cuántos estudiantes Atlanticenses estarían beneficiados con este programa? Yo no diría atlanticenses Yo diría colombianos Con toda seguridad Este es un programa que va a atraer gente De todo el territorio del país Y con toda seguridad Vamos a tener a los mejores Serán 50 estudiantes en la primera corte Agregándole a ellos Un estudiante de comunidades afro Y un indígena Para un total de 52 estudiantes Lo haremos Con los mejores Con los que producto del mérito Logren ingresar Pero también con los criterios de equidad Que utiliza la universidad De jóvenes de municipios de menos de 50 mil O de poblaciones con menos de 5 mil Para los discapacitados Para los artistas Para los deportistas Para las víctimas del conflicto A quienes esperamos aquí en la universidad Cursando el programa de medicina Sigue la mejor información noticiosa Por la vibrante Punto com Sigue la mejor información noticiosa